El objetivo de empezar el Congreso de la Sección Española con perspectivas internacionales es claro, porque nosotros somos marxistas y entendemos que el mundo es uno solo y los procesos que se dan se dan a nivel mundial. La crisis del capitalismo no tiene unas características particulares en el Estado español, tiene sus peculiaridades, pero es parte de un proceso general. El desarrollo de la conciencia también se produce a nivel mundial y ya lo decían Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, 1847, cuando decían que la burguesía ha creado una cultura mundial, una economía mundial, una política mundial y lo que pasa en los demás países tiene un impacto muy grande sobre lo que va a pasar en el Estado español. Es importante tratar de entender las líneas más generales de estos acontecimientos, del desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional para poder comprender en qué contexto general estamos parados para discutir las perspectivas para el Estado español y sobre todo determinar cuál es el curso de nuestra intervención, porque el objetivo de los marxistas no es solamente hacer un ejercicio de conocimiento de conocimiento de conocimiento y de conocimiento de conocimiento y de indagación, sino utilizar tal ejercicio para intervenir en la realidad con el objetivo de transformarla. Entonces, bueno, yo diría que este último año se cumple ahora más o menos un año desde que la pandemia llegó a Europa de una forma más clara. Este último año ha sido muy peculiar, ha sido un año muy raro desde muchos puntos de vista y un año sin precedentes y eso tiene un impacto en la situación general de la crisis capitalista, de la crisis sanitaria y del impacto que ambas cosas han tenido en la conciencia de millones de personas. Es difícil encontrar un paralelismo histórico, un paralelo histórico que nos sirva para comprender algo así. Ha sido unos acontecimientos que han impactado a todo el mundo, cientos de millones de personas, se han visto afectadas directamente, han visto su vida normal puesta patas arriba y eso obviamente tiene un impacto fuerte sobre la conciencia. Pero entrando en primer lugar por la cuestión de la pandemia, la crisis, la emergencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado el último año y que todavía no está ni mucho menos resuelta. Yo creo que en primer lugar ha puesto de manifiesto la incapacidad del capitalismo como sistema para organizar una respuesta del género humano ante una emergencia sanitaria de este tipo, desde muchos puntos de vista, empezando por el hecho de que décadas de políticas de austeridad y recortes del gasto público, incluyendo gasto sanitario, habían dejado a los sistemas de salud de los diferentes países en una situación muy mala, muy debilitada para enfrentarse a una situación de este tipo. Y en segundo lugar se ha visto, a mí me parece muy claramente, cómo... ...que sean necesarias para proteger la vida y salvar la vida de millones de personas, entran en conflicto directo con el interés de la propiedad privada, de los medios de producción y de los beneficios privados de un puñado de capitalistas. Desde muchos puntos de vista, desde el principio de todo, cuando no se encontraban los medios para producir los insumos necesarios médicos, los equipos de protección individual, los respiradores necesarios, etcétera, etcétera, medios materiales y humanos para hacer frente a la pandemia, las mascarillas de diferentes tipos, la contratación de personal sanitario. El capitalismo fue totalmente incapaz de resolver eso de una forma eficaz en un primer momento y ni siquiera ahora. En segundo lugar, el conflicto más grande, en realidad, es el conflicto entre la necesidad de confinar a la población, de limitar el movimiento para limitar la posibilidad de contagio y la necesidad que tiene la gente de ir a trabajar, la necesidad que tienen los capitalistas de seguir manteniendo sus beneficios. Y esto lo vimos sobre todo al principio de la pandemia, donde el cierre de la economía que se planteaba en muchos países era un cierre solamente parcial y totalmente limitado por el hecho de que los capitalistas querían mantener la industria funcionando. Hasta incluso en los países donde se aplicó un cierre económico más fuerte en Europa, como por ejemplo Italia, teníamos la contradicción de que se decía que todas las industrias que no sean esenciales tienen que cerrar, pero sin embargo, miles, decenas de miles de trabajadores tenían que ir en transporte público a trabajar a sus fábricas que no tenían nada de esenciales, fábricas de armamentos, fábricas del metal, de la sidrurgia, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque los capitalistas no querían parar la producción. Entonces, eso ha sido algo que ha entrado en la conciencia de millones de personas. Y en otros países ha sido claro, incluso en casos en que gobiernos planteaban que la gente se tenía que quedar en sus casas, en la medida que si la gente se queda en sus casas no ingresa un salario y por lo tanto no tiene con qué comer, la gente se veía obligada a salir a las calles a buscarse sustento arriesgando su vida. Es decir, una contradicción entre morirse de hambre y arriesgarse a morirse por la pandemia. Países con sistemas sanitarios totalmente colapsados justamente por la incapacidad del capitalismo de invertir en infraestructuras básicas como es el sistema sanitario. Entonces, yo creo que eso ha sido quizás la conclusión más importante de este último año. Una sacudida muy fuerte de la conciencia y salir a la luz pública ante los ojos de millones de personas que antes no habían reflexionado sobre estos temas esta contradicción tan fuerte entre los beneficios privados de los capitalistas y las medidas que serían necesarias para detener la pandemia. Se pueden decir muchas cosas sobre China. China es un país capitalista, pero es un país capitalista diferente de los países capitalistas europeos en varios aspectos. En primer lugar, porque allí no existe la democracia burguesa formal, pero en segundo lugar, porque ese sistema capitalista ha heredado una participación del Estado muy grande en la economía de lo que ese país era antes, un país stalinista. Y la respuesta de China a la pandemia, por motivos que no vamos necesariamente a entrar aquí, pues ha sido una respuesta que aunque empezó con retraso, pero cuando empezó fue una respuesta eficaz y que ha tenido resultados muy claros. O sea, se planteó una cuarentena totalmente estricta. El Estado se encargaba de entregar sustento, la comida a la población. Si una persona tenía que entrar en cuarentena, entraba en cuarentena. Se construían hospitales muy rápidamente. Cosas que todos hemos visto y que no hemos visto todo lo que se ha hecho allí, que demuestran que el Estado, es decir, el interés colectivo, cuando se pone el interés colectivo por encima de los beneficios privados de los capitalistas, es una respuesta mucho más eficaz ante, en este caso, un desastre sanitario que escapa un poco de control de la humanidad, el hecho de que se haya desencadenado, pero que la respuesta que se da sí entra dentro de lo que es la respuesta de los diferentes gobiernos capitalistas del mundo. En segundo lugar, la crisis económica. Nosotros decimos, la crisis económica no ha sido causada por la pandemia. De hecho, antes, a finales de 2019, ya se veían todos los síntomas de que se avecinaba una nueva recesión después de la recesión de 2007-2008 en todos los países del mundo. Había una desaceleración muy fuerte de la economía, por ejemplo, en Alemania, en Japón, en China. Se veían los límites de esa recuperación tan raquítica después de 2008. Pero, obviamente, la crisis económica tiene unas peculiaridades, unas particularidades que son determinadas por el hecho de la pandemia, de la crisis sanitaria. El cierre de la economía parcial, pero un cierre fuerte de la economía en muchos países, de forma brusca, llevó a una caída brutal de la economía, una paralización de la producción en muchos sectores, la paralización de comercio mundial, que lleva a, realmente, si tú ves los datos de este último año, es la crisis más fuerte a la que nunca se haya enfrentado el sistema capitalista, ¿no? Desde el punto de vista de las cifras de la caída del Producto Interior Bruto en la mayoría de los países, ¿no?, que es del rango de 5, 10, 15% o más en algunos países, en un solo año o en nueve meses, digamos, ¿no?, desde abril hasta diciembre. La pandemia ha tenido el efecto de concentrar y acelerar todos los procesos de la crisis capitalista que ya se venía, ¿no? Y ha tenido un impacto brutal, ¿no?, con cientos de millones de puestos de trabajo perdidos en todo el mundo. Según cálculos de las Naciones Unidas, 90 millones de personas en todo el mundo han ingresado las filas de los pobres extremos, de la pobreza extrema. Más de 500 millones han caído en la pobreza. Se han destruido, creo que son 255 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y, obviamente, el impacto de la crisis económica ha sido mucho más fuerte sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores en condiciones precarias, los trabajadores de la economía informal, que son la mayoría o el 50% en muchos países del mundo. Todo esto ha sido el impacto de esta crisis económica, ¿no? En el caso de, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso de Gran Bretaña y de los países más afectados, más golpeados por la crisis económica, en el caso de Europa está el Estado español, ¿no? Y eso no es por casualidad, es por la debilidad estructural del capitalismo español que viene de antes, no tiene que ver directamente con la pandemia, pero se agrava con la misma, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, según cifras oficiales, esta es la crisis más profunda del capitalismo en 300 años. Es decir, desde que el capitalismo existe o desde que existen las cifras y se conservan las estadísticas, ¿no? Entonces, eso es el contexto general en el que se desarrollan las perspectivas, Y no podemos minusvalorarlo, ¿no? En realidad, la conciencia humana, que es muy conservadora, tiende a acostumbrarse a todo, ¿no? Y después del shock inicial de abril, mayo del año pasado, pues la gente más o menos se ha ido acostumbrando a esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? De llevar la mascarilla por la calle, de vigilar a donde el confinamiento perimetral, todas estas cosas, las reuniones por Zoom, la gente se ha ido acostumbrando a esta nueva normalidad, pero es un cambio brusco en la vida de millones de personas, ¿no? Y lo que tenemos en realidad es que esto, la crisis sanitaria y el impacto económico, han agravado una crisis de régimen que ya existía de antes, ¿no? Esta crisis de régimen no es nueva, ¿no? Proviene sobre todo, o se agrava, con la crisis de 2008 y los movimientos que se produjeron después, ¿no? Pero se agrava con esta situación actual. Y si queréis ver, un ejemplo más ilustrativo de que estamos ante una crisis de régimen, del régimen capitalista, es los acontecimientos en Estados Unidos a principios de este año, ¿no? Recuerdo si fue el día 6 de enero o el 8 de enero, cuando la turbamulta de los trumpistas asaltaron el Capitolio. Y nos encontramos durante varias horas en una situación totalmente sin precedentes. Sin precedentes en los Estados Unidos, donde no ha habido un asalto al Capitolio en los últimos 100 años o más. Y sin precedentes en lo que es la democracia burguesa más importante del mundo, ¿no? El país capitalista más poderoso del mundo. Nos encontramos en una situación que parecía durante unas horas una república bananera. Como dijo George Bush de forma despectiva, ¿no? Porque una república bananera en realidad es lo que los Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos impone a países dependientes, ¿no? Pero esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Una turba de gente entrando en el Congreso, entrando en el Capitolio, suspendiendo la sesión conjunta de las cámaras para aceptar los resultados electorales. Los principales representantes de la democracia burguesa más importante del mundo corriendo por los pasillos y escondiéndose en los búnkeres del Capitolio. Algo que no es normal en Estados Unidos. Y todo esto dirigido o animado por el presidente saliente de Estados Unidos. O sea, no por alguien fuera del sistema, sino por el representante más importante del sistema en ese momento, ¿no? Y eso no... Eso es algo que tenemos que explicar. Sin caer en la exageración, la exageración de los liberales, que dicen, bueno, eso es el peligro del fascismo, os habíamos avisado, el fascismo viene y todo esto. Pero sin tampoco caer en decir que no pasó nada. O sea, lo que hubo en esos días en el Capitolio no fue un golpe de Estado, pero fue un tipo, no sé, de... ¿Cómo se podría llamar, no? Un motín, un intento de insurrección dirigida por demagogo de derechas, ¿no? Y eso es algo bastante importante que refleja o que culmina todo este periodo tan importante de los últimos cuatro, seis, ocho, diez años de extrema polarización política en los Estados Unidos, ¿no? Donde los únicos que han ganado apoyo electoral masivo y entusiasmo entre las masas son los polos más opuestos, ¿no? Sanders y Trump. Es decir, los que se presentan como gente de fuera, que no son parte del sistema y que luchan contra el sistema. Es decir, las opciones más radicales dentro del espectro político son las que han ganado apoyo en estos momentos. Una polarización que tiene una expresión por la derecha en la forma de Trump, ¿no? Y de lo que pasó en el Capitolio, pero que también tiene una expresión por la izquierda. Una expresión por la izquierda que es también muy importante y que no podemos olvidar, ¿no? En Estados Unidos. De hecho, he visto que hay dos enmiendas sobre esta cuestión del apoyo al socialismo a Estados Unidos y yo tengo que decir que estoy en contra de las dos enmiendas, ¿no? Porque cualquier intento de, digo, de contextualizar que, bueno, en Estados Unidos la mayoría de gente estaría dispuesta a votar por un presidente socialista, pero lo que el socialismo significa en Estados Unidos es un poco diferente, hay mucho rango, son muchas cosas diferentes. Bueno, sí, son muchas cosas diferentes, pero, compañeros, yo creo que lo importante no es ponerlo en su justa medida, sino ponerlo en la importancia que tiene. Estamos hablando del país imperialista más importante del mundo donde ha habido una campaña de décadas, de una campaña macartista donde el comunismo era el demonio, era la dictadura estalinista en Estados Unidos y en la Unión Soviética y ahora la mayoría de la población estaría dispuesta a votar por un presidente socialista. Pero hay más, hay más, porque si vamos a poner todo en su justa medida, unos compañeros dicen, no, bueno, pero es que socialismo en Estados Unidos quiere decir apoyar a Alejandra Ocasio-Cortés o a Sanders, que en realidad son socialdemócratas, ¿no? Pero os voy a dar algunos datos que me pareció importante, ¿no? Entre los millennials, que entiendo que son la gente entre 25 y 40 años aproximadamente, el 36% están a favor del comunismo y entre la generación Z, que yo creo que es la generación que viene después o antes, estoy muy seguro, el 25% están a favor del comunismo. Entonces, no, no, sí hay muchos rangos de lo que la gente entiende por el socialismo y hay mucha confusión, obviamente, pero, o sea, el 36% de los millennials están a favor del comunismo. Dentro de los que están a favor del socialismo, la mayoría están a favor de la utilización de la violencia para quitarles la riqueza a los ricos. O sea, eso es una versión de socialismo que a mí me parece bastante interesante y avanzada, ¿no? Porque en realidad, mira, Estados Unidos tiene sus propias particularidades y características, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Trotsky que dice si América se hiciera comunista, ¿no? Que explica justamente las peculiaridades de la mentalidad en Estados Unidos, ¿no? Cada país capitalista tiene sus propias características nacionales, ¿no? Pero las características nacionales de los Estados Unidos es el practicismo. La gente no quiere grandes ideas, sino quiere cosas prácticas y el hecho de que, bueno, un porcentaje grande de la población está armada y tiene la idea de que, bueno, pues que hay que resolver las cosas, hay que tomar acción decidida, ¿no? No ponerse a hablar mucho sobre el tema, sino resolverlo en la práctica, ¿no? Es más, entre los millennials, el 50% decían que el manifiesto comunista garantizaba mejor la libertad y la igualdad que la declaración de independencia de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una generación bastante importante que juega un papel muy importante en la política, la mayoría de los cuales prefieren el manifiesto comunista a la declaración de la independencia en cuanto a garantizar la igualdad y la libertad. Entonces, bueno, pues no podemos infravalorar lo que esto significa en cuanto a la conciencia. Claro, es cierto, esta conciencia no tiene un canal de expresión, no tiene un partido revolucionario que le ayude a sacar todas sus conclusiones, ¿no? Pero como cuestión sintomática no se puede menosvalorar en absoluto la radicalización hacia la izquierda. Cuando la gente dice, no, pero es que los trumpistas asaltaron el Capitolio y esto es el fascismo, lo que no ven los liberales o no quieren ver es la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando hubo el levantamiento de las vidas negras importan, porque eso fue un auténtico levantamiento, ¿no? Cientos de miles de personas enfrentándose con el Estado burgués, enfrentándose con la policía en ciudades, en todo el país. Movimiento en el que participó el 10% de la población de una forma activa y que incluía el hecho de que, si no me equivoco, era 57% o 54% de todos los estadounidenses estaban a favor de la quema del tercer precinto de la policía, de la tercera comisaría de la policía en Minneapolis. Eso es algo bastante... decían que estaba justificado, ¿no? Un acto insurreccional. O sea, vamos a ver, aquí en Barcelona se le pega fuego a una esquinita de una furgoneta de la Guardia Urbana y ya estamos todos saliendo a que hay que denunciarlo, que hay que denunciarlo. No, pues es que Estados Unidos quemaron la comisaría de policía de Minneapolis y la policía tuvo que salir por la puerta de atrás del parking corriendo porque no podían contener la situación que había. Y encima el 54% de la población está a favor de eso, ¿no? Claro, eso es un momento puntual. Después, en la medida que las movilizaciones bajan, la prensa burguesa ya retoma control de la situación y obviamente la situación cambia, ¿no? Pero no podemos menosvalorar lo que está pasando en Estados Unidos. Además, es que es en Estados Unidos, no es en cualquier país. Es el país capitalista más avanzado, más dominante del mundo, ¿no? Y la burguesía está bastante asustada. En realidad, si tú miras... Los periódicos burgueses más importantes en los últimos meses, todos insisten... Incluso el foro de Davos, no sé si visteis los debates que hubo en el foro de Davos, que es el foro de los más ricos y poderosos capitalistas del mundo, estaban justamente planteando la necesidad de reinventar el capitalismo, ¿no? Un capitalismo más amable. ¿Por qué? Porque si no... Ellos decían, ¿no? Si no, nos enfrentamos a un levantamiento general contra todo el régimen, ¿no? El Financial Times, en un artículo, en un editorial de diciembre, hablaba de que la gente iba a sacar las orcas... Dice, si no cambiamos el capitalismo... El título era, un mejor capitalismo es posible. Dice, pero es que si no cambiamos el capitalismo y lo hacemos más favorable a la vida de las masas, lo que nos vamos a encontrar es que van a salir las orcas a las calles en contra del capitalismo y de la riqueza de los que se benefician del mismo, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que el capitalismo no puede cambiar. Es la propia crisis del capitalismo, es inherente al propio sistema y a la etapa en la que vivimos ahora, pero es obvio que también los principales dirigentes capitalistas están muy preocupados por el impacto que esta crisis está teniendo. Como digo, es una crisis de régimen del capitalismo en todas partes. Una crisis de legitimidad de la democracia burguesa y de sus instituciones. Una crisis de legitimidad de los principales partidos que han dominado el sistema político en las últimas décadas, etc. Y una crisis de legitimidad del sistema capitalista como sistema que es incapaz de ofrecer a la gente, a la mayoría trabajadora, ni siquiera las cosas más básicas, ¿no? Techo, trabajo y demás, ¿no? Educación, sanidad. En Estados Unidos, finalmente, esa es la otra cosa, ¿no? Mucha gente decía, cuando eligieron a Trump, os acordaréis, ¿no? Hace cuatro años, cuando se juramentó, todo el mundo decía, no, esto es el fascismo. En Estados Unidos ya hay fascismo. Este es un presidente fascista. Bueno, pues este presidente fascista fue derrotado en las urnas, ¿no? Y finalmente salió, salió de... Lo sorprendente en Estados Unidos no es que Trump perdiera las elecciones, sino que las perdiera por un margen tan estrecho, ¿no? Es decir, que Biden fuera totalmente incapaz de entusiasmar, de generar ningún entusiasmo entre las masas para producir una derrota fuerte de este tipo que llevaba ya cuatro años en el gobierno, ¿no? Y que además había presidido una gestión totalmente criminal de la pandemia, ¿no? Que ha provocado la muerte de decenas de millones de personas totalmente innecesarias, que hubieran sido totalmente innecesarias, ¿no? Bueno, ahora tenemos un gobierno de Biden, un gobierno que puede tener una pequeña luna de miel inicial, pero un gobierno que se enfrenta a una situación que no es muy favorable, ¿no? Para el capitalismo, o sea, que se enfrenta a una situación de crisis terrible, un aumento de la deuda brutal y que va a tener que enfrentarse con todas estas cosas de una forma más o menos rápida, ¿no? Y, en realidad, las líneas generales de los acontecimientos en Estados Unidos van justamente hacia la forma que esta crisis del sistema político lleve, en un momento u otro, a la formación de un tercer partido, ¿no? Que se rompa con este sistema de dos partidos, la creación de un partido de izquierdas, de un partido socialista, que empezará, claro, con un programa muy confuso, pero que significará un punto de ruptura muy grande en Estados Unidos que no se ha producido en más de 100 años, ¿no? Avanzando un poco la situación en América Latina, bueno, no voy a entrar muy en detalle, pero sí es cierto que ya antes de la crisis, de la pandemia y de la crisis económica, a finales de 2019 vimos acontecimientos revolucionarios insurreccionales, ¿no? En América Latina, empezando por el levantamiento en Ecuador de octubre de 2019 y el levantamiento en Chile de octubre, noviembre, diciembre de 2019, aparte de otros países, ¿no? Que también se sumaron a esta oleada revolucionaria, ¿no? En realidad, esto ya era antes de la pandemia. Todos estos procesos quedaron cortados justamente por la pandemia, pero han vuelto al tapete, ¿no? A finales de 2020 vimos levantamiento en Colombia, también por una cuestión de brutalidad policial, un levantamiento en Perú, que duró una semana, que tumbó dos gobiernos, levantamiento en Guatemala, que llegó a quemar la sede del Parlamento, el levantamiento que no se ha detenido en Haití desde hace dos años y que continúa hasta la fecha de hoy contra un presidente corrupto y legítimo. Y así hemos visto que esa es la tendencia que se está imponiendo en América Latina, ¿no? Hace unos años nos decían, no, lo que se viene en América Latina es una ola conservadora, ya se terminó el periodo de los gobiernos progresistas, pero eso no ha sido así en absoluto. ¿Dónde está la ola conservadora en América Latina? Bolsonaro, que también se decía, Bolsonaro es un fascista, ha llegado al poder, esto significa el fin de la democracia en Brasil, pues no ha sido nada de esto. Bolsonaro no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Mira, Bolsonaro trató de registrar su propio partido político y fracasó. Consiguió, creo que, el 10 o el 13% de las firmas necesarias. Ni siquiera ha podido registrar su propio partido político que quería crear en los últimos meses. Ha sufrido una derrota en las elecciones municipales. El problema es que no hay una alternativa, ¿no? Que la izquierda es una izquierda reformista, cobarde, asustada, que no quiere plantear una lucha seria contra Bolsonaro. Pero todas las tensiones que se están acumulando allí tienen que llevar a una explosión en un momento u otro. Mencionar rápidamente la situación en Cuba, que es muy grave y muy preocupante. Cuba es un país que depende, totalmente está engarzado de una forma totalmente desigual con el mercado mundial. Depende de las remesas, depende del turismo, depende de la importación de muchos productos. Y ha sido golpeada muy duramente por la pandemia, ¿no? Por el cierre del comercio mundial, por el cierre del turismo, etcétera, etcétera. Ha tenido una caída económica que creo que es del 10% del año pasado. Es decir, algo que no se recordaba desde el periodo especial. Y eso ha provocado la aceleración de una serie de medidas que se han aplicado ahora, el primero de enero, de una serie de medidas que en realidad conducen hacia la apertura al capitalismo, ¿no? Mecanismos de mercado para regular un montón de cosas, el cierre de empresas que no son rentables, la apertura al sector privado, el debilitamiento del monopolio del comercio exterior, etcétera, etcétera. Y todo esto en un contexto que se está creando un descontento grande económico y en el que la burocracia cubana es incapaz de lidiar con toda una serie de preocupaciones que tiene la gente respecto a la censura, los derechos democráticos y demás. Una situación bastante preocupante y, bueno, yo creo que en este año va a haber acontecimientos importantes en Cuba en relación a esta cuestión de las medidas que se están tomando, que en realidad son medidas que conducen, independientemente de la intención de los que las aplican, conducen hacia la restauración del capitalismo en un momento u otro. La Unión Europea se encuentra en una situación de crisis muy fuerte en la que es incapaz de responder, como hemos visto, a la crisis sanitaria. Ha sido, ha gestionado de una forma totalmente desastrosa la cuestión de la vacunación y se enfrenta a una crisis que ya venía de antes, pero que se agrava, ¿no? La crisis de la deuda pública en un país como, por ejemplo, Italia, donde la deuda pública representa 150% del PIB. Y hemos visto esta última crisis política, ¿no? La crisis política en Italia que tiene una importancia, ¿no? Hemos visto cómo se ha formado un gobierno de todos los partidos del régimen, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda. Los únicos que quedan fuera son la extrema derecha. Y eso es algo, obviamente, muy peligroso, porque ¿quién se va a beneficiar de la crisis de este gobierno? Y un gobierno que, además, es presidido por un representante directo del capital, ¿no? Draghi, banquero del Banco Central Europeo. Pero, además, que es un gobierno en que cada uno tira para su lado, ¿no? O sea, los diferentes políticos que se han visto obligados a formar parte de este gobierno para aplicar la política de la burguesía, pero no es un gobierno fuerte que pueda aplicarla, ¿no? Y en Italia lo que hemos visto es una acumulación de descontento y de rabia por abajo que va a llevar a una explosión, ¿no? En el documento se menciona también la oleada de huelgas que hubo en marzo-abril del año pasado. Y yo creo que esas huelgas fueron muy significativas, ¿no? En primer lugar, fueron huelgas ilegales, fueron huelgas espontáneas, convocadas contra la burocracia sindical, implicando a decenas de miles de trabajadores en los sectores más fundamentales de la economía. No solo en el norte, sino también en el sur, ¿no? Porque realmente una de las primeras huelgas que hubo fue en la fábrica de Fiat en Nápoles, ¿no? O sea, no fue solamente el norte, aunque es cierto que en la Lombardía es donde afectó más porque era la zona que también estaba más afectada por la pandemia en un primer momento, ¿no? Y hemos visto en Italia algo que no hemos visto en otros países europeos, que es que en el otoño ha habido huelgas nacionales de sectores enteros, del sector de las grandes superficies, del sector de la logística, del sector del transporte, del sector del metal, huelgas por el convenio, huelgas muy duras en medio de la pandemia, ¿no? En una situación de cuarentena y demás, ¿no? Y eso prepara una explosión social muy grande en Italia, ¿no? Donde la crisis económica está golpeando de manera muy fuerte, ¿no? Pero es cierto que todas las contradicciones de la Unión Europea, es decir, el hecho de tratar de unir a economías capitalistas que tiran en diferentes direcciones, en diferentes momentos de ciclo económico, sin tener realmente una unidad política, todas esas contradicciones que vimos salir a la superficie en 2015, con la crisis griega, van a volver a salir a la superficie ahora, ¿no? Para mencionar brevemente la situación en Gran Bretaña, un país que durante mucho tiempo fue uno de los países más estables de Europa, ¿no? Pero que ahora es uno de los países más inestables, una gestión totalmente desastrosa de la pandemia, hasta este último episodio de la vacunación, pero que se combina con una crisis constitucional, y no sé si los compañeros están muy al corriente, ¿no? Pero lo que se está discutiendo ahora mismo en, o sea, el arreglo que hicieron para Irlanda del Norte dentro del acuerdo del Brexit, eso es un acuerdo que no puede nunca funcionar, ¿no? Y que va a llevar, está llevando de hecho a una corriente de opinión muy fuerte hacia la unificación de Irlanda. A lo que se añade la crisis constitucional en Escocia, donde lo que se está discutiendo ahora dentro de un sector que podría ser mayoritario dentro del Partido Nacionalista Escocés, que es el partido en el poder en Escocia, es que en la medida que el gobierno británico no les va a conceder otro referéndum, de adoptar la vía catalana de un referéndum unilateral, ¿no? Eso podría ser, y eso sería algo que tendría mucho apoyo y que agravaría toda la crisis constitucional que existe en el Reino Unido, ¿no? Y de hecho, si este gobierno no ha caído, no está contra las cuerdas, es por la ineptitud del dirigente laborista Kier Starmer, que no ha hecho ningún tipo de oposición contra el gobierno, ¿no? Sino que más bien hay una situación prácticamente de unidad nacional, ¿no? De apoyo casi sin crítica a las medidas del gobierno, ¿no? Pero obviamente, al igual que en Italia, ¿no? En una situación, tenemos que pensar, en una situación en la que hay una acumulación de descontento por abajo, pero ese descontento no tiene ningún canal oficial, en la política oficial, en los sindicatos, en la política de la izquierda, eso lo que prepara son explosiones espontáneas, ¿no? Según las características de cada país, ¿no? Pero realmente, eso es lo que sucede, ¿no? Si tú tienes una olla a presión con la válvula tapada, eso no va a impedir la explosión, lo que va a hacer que la explosión sea mucho más violenta, ¿no? Mencionar también, que no tengo ya mucho tiempo, me gustaría mencionar tres puntos, ¿no? De la situación mundial. Uno es la situación en Rusia, brevemente. Lo que hemos visto en los últimos meses en Rusia es el abreboca, ¿no? El primer episodio de lo que se viene, ¿no? Durante mucho tiempo, Putin, que es un bonapartista, burgués, capitalista, tenía el control de la situación sobre la base de una estabilización de la economía, en comparación con los años que venían de antes, los años de Yeltsin y demás, hubo un colapso masivo de los niveles de vida, etcétera, etcétera. Ahora eso se ha terminado. Putin ya no tiene control de la situación que tenía antes. Y estas movilizaciones que ha habido alrededor de Navalny, Navalny es un demagogo reaccionario, que no vale la pena hablar mucho más de él, pero el hecho de que tanta gente haya salido a la calle no es por Navalny, ¿no? Navalny ha sido como la chispa que ha desatado estas movilizaciones que son en contra de Putin, en favor de los derechos democráticos y demás, y que amenazan y que son muy significativas, ¿no? Porque representan el hecho de que Putin ya no tiene el mismo control que tenía antes de la situación, no tiene el mismo apoyo de masas con el que podía contar antes. Se abre un periodo muy turbulento en Rusia y también incluyendo dentro del Partido Comunista, ¿no? Donde hay tensiones muy fuertes en cuanto a la política a seguir, ¿no? Y esto refleja, pues, un poco la situación de Rusia y cómo ha sido golpeada también por la crisis económica. La otra cosa es la situación de China. China ha sido uno de los pocos países que ha tenido crecimiento económico en el año 2020 evidente, no me acuerdo si es del 3% o una cosa así, que para China es un resultado malo, ¿no? Porque China venía de medias de crecimiento económico del 6%, del 8%, etcétera, etcétera. Pero son el reflejo del hecho de que China actuó de forma decisiva al principio de la pandemia, pudo reabrir su economía mucho antes y ha tenido una serie de meses para ir recuperándose. Sin embargo, China ha acumulado toda una serie de contradicciones que tienen que salir a la superficie en el próximo periodo, ¿no? En primer lugar, la acumulación de la deuda, que es impresionante, ¿no? La deuda global de China alcanza el 280% del PIB y eso obviamente es el resultado de estas políticas de intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera, pero que tiene unos límites, ¿no? Segundo, China desde siempre, bueno, desde siempre, desde los últimos 20, 30 años, ha sido una economía enormemente dependiente del comercio mundial, ¿no? Con un enorme superávit comercial y se enfrenta ahora a un mundo que está en recesión. Entonces, eso también es otro hándicap muy grande que va a tener un impacto dentro de China, ¿no? Y el hecho de que China haya reaccionado de una forma tan brutal contra el movimiento en Hong Kong es justamente porque los dirigentes chinos necesitan mantener el principio de autoridad como una advertencia no tanto para Hong Kong, que también, sino para la población en China, en China continental, de que a nadie se le ocurra salir a la calle a protestar, ¿no? Porque eso es lo que va a suceder, ¿no? No es una muestra de fortaleza del régimen, sino una muestra de debilidad, ¿no? De régimen capitalista allí. También otro factor de la política mundial es el hecho del declive relativo del poderío imperialista de Estados Unidos. Digo relativo, porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia imperialista del mundo, pero un declive relativo. Por ejemplo, por decirlo de alguna forma, Estados Unidos salieron escaldados de Siria, quienes han decidido el desenlace de la guerra en Siria no ha sido Estados Unidos. Ha sido Rusia, Irán, Turquía, etcétera, pero no Estados Unidos. Estados Unidos no intervino, ni pudo intervenir en la guerra de Nagorno-Karabakh y tiene una situación en el mundo cada vez más complicada, ¿no? En el sentido de que no puede apagar todos los fuegos y hay toda una serie de potencias que no son potencias mundiales, pero son potencias en sus propias regiones que le desafían y a las cuales no puede responder como hubiera podido responder en el pasado, ¿no? Y eso es algo que refleja justamente la crisis económica del capitalismo de Estados Unidos. El último punto que quería plantear es la cuestión de las perspectivas económicas y su impacto en la conciencia, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación en la que la burguesía, asustada del posible impacto social y de lucha de la situación de la pandemia y de la crisis económica, ha invertido enormes cantidades de dinero en la economía, sin precedentes. Sin precedentes. Esto no tiene nada que ver con nada que hayan hecho en el pasado, ¿no? La deuda global ha aumentado hasta el 350% del PIB, la mayoría de los estados han invertido entre el 10 y el 15% del PIB en la economía en medidas fiscales para aliviar el impacto de la pandemia y ha habido una expansión masiva de la liquidez monetaria, es decir, han estado imprimiendo dinero para poder sufragar todos estos gastos. En Estados Unidos han imprimido la cantidad de 4 billones de dólares, es decir, aproximadamente el 20% del PIB, un aumento de la masa monetaria del 26% en un año. Una situación totalmente sin precedentes. Los tipos de interés están en cero o por debajo de cero en la mayoría de los países. Es decir, una política de expansión monetaria para tratar de reflotar la economía o por lo menos impedir que se hunda totalmente. Pero claro, esta política tiene un límite, aunque ahora mismo no está provocando inflación porque no hay ninguna presión de los precios del consumo. Esa política está llevando a burbujas especulativas por todas partes. Burbuja especulativa en la bolsa de valores, burbuja especulativa en las criptomonedas. La última es la burbuja especulativa en lo que se llaman los tokens no fungibles en la que realmente tú compras una cosa digital a la que todo el mundo tiene acceso pero tú la compras y luego la vendes por un precio mucho mayor. No tiene ni pies ni cabeza. Esta locura especulativa demuestra justamente la crisis del sistema capitalista. Hay una enorme cantidad de dinero flotando en la economía y no encuentra un sitio productivo para invertirla. Entonces, esta política no puede durar. En algún momento van a tener que retirarse de esta política de expansión y entonces van a venir los recortes. Van a hacer que otra vez, al igual que hace 10 años, van a tratar de que la clase obrera pague el precio de esta crisis. Puede ser en un año o puede ser en dos años pero esas políticas son las que se vienen y obviamente multiplicadas porque el nivel de endeudamiento que hay ahora se suma al nivel de endeudamiento que ya había de antes. Y entonces eso va a tener un impacto necesariamente en la conciencia y digo, el impacto en la conciencia que va a tener va a ser también multiplicado sobre la base de lo de antes. Porque no venimos de un periodo de más o menos crecimiento económico pero con dificultades. Venimos de otra crisis capitalista. O sea, no hemos salido todavía de la crisis anterior y ahora nos hemos metido en esta. Y se nos va a pedir a la clase trabajadora que paguemos esta crisis. Y para mucha gente hay una generación entera o dos generaciones que en toda su vida consciente no han vivido otra cosa que esto. Es cuando se les diga, no, pues si nos apretamos el cinturón vamos a salir de esta todos juntos. La gente lo ve que no. Porque mientras que se produce esta situación hay un aumento de la polarización de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos. Los multimillonarios aumentan su riqueza mientras que la mayoría de la población tiene que estar en una situación de precariedad cada vez más fuerte. Sobre todo lo vemos. La juventud está siendo la vanguardia de todos estos movimientos. En el levantamiento en Ecuador, en el levantamiento en Chile, en el levantamiento que está habiendo ahora en Birmania, en Myanmar, en las luchas en la calle por la libertad de Pablo Hasel. Esta es la generación que va a llevar la voz cantante en el próximo periodo. Claro. Y esto va a provocar, como digo, una agudización de esta polarización hacia la derecha y hacia la izquierda. Claro. El problema es que no existe el factor subjetivo, la dirección revolucionaria, que es la tarea que nosotros tenemos de construirla, la dirección revolucionaria es extremadamente débil. Entonces, eso quiere decir que estos procesos se van a prolongar en el tiempo. Esto no se va a resolver como en los años 30 en un periodo de 3, 4 o 5 años, sino van a ser procesos más prolongados. Y va a haber avances y retrocesos. Y va a haber momentos en el que haya derrotas y en el que por un periodo de tiempo la polarización sea hacia la derecha. Pero esa polarización tiene una contrapartida que es la polarización hacia la izquierda. Ese es el periodo en el que nosotros nos movemos. En el que estamos ahora metidos. Y digo, estos cambios en la conciencia no van a partir tampoco de cero, sino que van a partir de la experiencia de la otra recesión de 2008, que llevó a los grandes movimientos de 2011, de la revolución árabe, del 15M, de las ocupaciones en Estados Unidos, de la plaza Syntagma, que llevó a una consecuencia política que fue el surgimiento y el auge de Podemos, de Sirisa, la llegada de Sirisa al gobierno, el auge de Sanders, de Corbyn, de Melenchon. Y también llevó a que la gente, por lo menos un sector importante de la gente, se diera cuenta de las limitaciones de estos fenómenos. La traición de Chipras, la traición de Sanders, la caída de Corbyn y la llegada de Podemos al pantanal del gobierno de coalición. Todas estas experiencias las ha hecho ya una capa de jóvenes, una capa de trabajadores y sobre la base de estas experiencias va a ser el avance de la conciencia del próximo periodo. Y solamente para terminar, la tarea que nosotros nos hemos puesto, la tarea que nosotros tenemos es la de construcción justamente de esta dirección revolucionaria que pueda llevar a la clase a la victoria en las luchas que inevitablemente se van a dar en el próximo periodo y que van a tener ese carácter. El carácter de las luchas de Chile, del levantamiento de las vidas negras importan. Eso es lo que vamos a ver en este periodo en el que hemos entrado y en esas condiciones yo creo que son favorables, ¿no? En condiciones de cuestionamiento general del sistema capitalista, de crisis de régimen son favorables para construir una alternativa marxista revolucionaria. Gracias.